Creo yo y el reconocimiento y el acompañamiento será para la gobernadora en esta decisión de no asumir el tema del IMSS-Bienestar, sin embargo no dejando de decirle al gobierno federal que la salud de los mexicanos es un tema con el que no se juega y muchísimo menos se debería de lucrar políticamente. Creo yo que las últimas decisiones que ha tenido el gobierno federal respecto al IMSS-Bienestar, pero bueno, al término creo que son decisiones erróneas que han costado vidas, el llamado respetuoso es a un estado como Aguascalientes en donde hay un tema de enfermedades catastróficas como el tema de las enfermedades renales, pues el tema es urgir a que haya los apoyos suficientes para el sector estatal y el sector estatal en su caso tenga que garantizar ese tema. Creo yo que estas personas que están condenadas a tener que vivir a una conexión de un aparato, pues no es vida, sin embargo se les tiene que garantizar con el mayor de los éxitos para estas personas. Yo esperaría que el gobierno federal fuera sensible a esta situación y hay que decirlo, con toda la sinceridad, si el propio gobierno no puede garantizar esto, pues que se vaya al sector privado y el sector privado sí a quien lo pueda garantizar. Casualidades en política no existen, ustedes saben que ha existido siempre la tentación por parte del gobierno federal de absorber todas las instalaciones hospitalarias del estado. Creo yo que en algún momento yo hice un análisis y un planteamiento que decía, bueno, simple y sencillamente pregúntenle a la gente dónde se prefiere atender, si en la clínica 1, el seguro o en el hospital Hidalgo, ¿no? Y ahí está la respuesta. No, bueno, yo creo que al término este tema que en los gobiernos anteriores se tenía previsto como un presupuesto específico para atender este tipo de enfermedades catastróficas es un tema que se tiene que volver a poner en la mesa, se tiene que replantear. Por supuesto que ahora que tenga la oportunidad de estar en el Congreso Federal, será alguno de los temas que retomaré allá, porque creo que al término nadie está preparado jamás para una enfermedad de esa naturaleza y el gobierno tiene que ser subsidiario con esas personas. Dice el dicho que los bienes son para remediar los males, eso es verdad, pero no puede ser posible que haya familias que pierdan todo por tener un tema de una enfermedad, ¿no? Entonces hay que buscar eso.